Llaman al portal Y ahora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada El café por la mañana Y despertar entre tus ramas Que me mires de reojos y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amo Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo No amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amo Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida 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 Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Que no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres Soy yo quien la enamora baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logré creer en mí Tomémoslo lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Por amor Amor, amor, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste inmensa Amé de triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste inmensa Amé De triste Amé 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 ¡Gracias! Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando lo vi por primera vez Sabiéndolo un imposible También en medio de un triángulo Él quedó porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otra Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir nuestro querer En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando lo vi por primera vez Sabiéndolo un imposible También en medio de un triángulo Él quedó porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otra Que perteneciendo a otra Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir nuestro querer En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Triángulo, triángulo Nuestro querer Te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tu más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Preste, tu más grande que tenía, y no lo quieres devolver. Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo preste, te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver. Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces, tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Me parece que esto crece y crece, ojalá no olvides de pagar los intereses. Si llegaste en el mejor momento, si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y lo concluyo, cada loco con lo suyo. No te quedes sola, hombres hay de sobra, porque no te buscas quien te ama y te enamoras. No te quedes sola, hombres hay de sobra, porque no te buscas quien te ama y te enamoras. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo preste, tu más grande que tenía, y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo preste, te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo preste, tu más grande que tenía, y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo preste, te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver. Vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Anabel. Baila y todo lo hace en coro, te deja marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro, machica, 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 turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante y nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos globales, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Mágica, 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 mágica. Caballante está en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper fronteras. Las mujeres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando la solicitan. Muy chica, que tú eres muy chica. Representa tu bandera, mi música de nueva era, a mí me la amplí donde sea, machuca que estás, que te quemas. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Mágica, 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 mágica. Dale lento el golpe avisa, vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin con Anita Machica, 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 turbo nitro en la maquina Tamo en vivo mami y atusa, chico dale vamos a machucar Machica, 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 machica Machica, 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 machica Apenas sale el sol y tu te vas corriendo, se que pensaras que esto me esta doliendo Yo no estoy pensando en lo que estas haciendo Si somos algo y asi nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tu te vas No me importa un carajo porque se que volveras Si conmigo te quedas o con otro tu te vas No me importa un carajo porque se que volveras Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Que pare de sufrir, eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Uh, oh, 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 oh Yeah, yeah Ah, ah, ah Aquellos días que bien los recuerdo Tuya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De eso me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas más naufragaba Yeah, yeah, yeah Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Girl, I can see The way you're dancing with that body I know it's crazy But I feel like you could be The one I've been chasing in my dreams Girl, I can see You're looking at me like you want it Oh, usually I'm like whatever But tonight The way you're moving got me with my mind It started when I look in her eyes I got close and I'm like bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo me heredé, me gustó Me pegué la mente y bailemos So now we're dancing un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Excuse me, baby girl, just had to dance with you now See, there's nobody in here that comes close to you, no My hands are on your waist Your lips don't wanna taste Come, muévete, muévete, muévete Our body's on fire We're full of desire If you feel what I feel Throw your hands up higher And to all the ladies all around the world Go ahead and Muévete, muévete, muévete It started when I look in her eyes I got close and I'm like bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo me heredé, me gustó Me pegué la mente y bailemos So now we're dancing un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Yo que me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me destroces Porque en la calle mucha compi Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé, my love, que le dé Andale mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Lo que me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Love you girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Lo que me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Para que goce yo así de tu vida Romántico A lo canario, mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A lo canario, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de Baponi Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote, bote Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló También el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se crache No repito una canción Ella quiere que yo la arroce Como te go pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella Que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de Baponi Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote, bote Pa' que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami Y qué fue Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de Baponi Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote, bote Pa' que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami Y qué fue Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Te malo de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Que me estés Tierra Hacemos una piedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero al que ama Una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Atiendo el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento Que te tuve a mi lado Si no hicieras otra vez Quisiera verte encontrado Lo consigo De cualquier manera O sea Lo siento Un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Cuidado Que le tenga Tierra Te malo de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Que no estés Tierra Con su De piedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé que es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero te ama Una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero estar A tu lado A ti en el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento Que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte con trago Lo lo consigo De cualquier manera Será Sin tu pensamiento Tú no llevas Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Oigo a gritos Que no estés Tierra Yo en valor De decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Música Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FURA NURA DIG6 Estamos bien Sobre los viernes del cielo Hoy nada mal Estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien Sobre los viernes del cielo Hoy nada mal Estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien El dinero me lleve Me deja ya lo que voy a hacer En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero Pienso que soy un grosero Pienso que soy sincero Y si mañana me espera Estoy acostumbrado a ser siempre en el cielo En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero Si el cielo Si el cielo no hay nada mal Estamos bien Estamos bien Estamos bien Eh Que los míos están bien Estamos bien Eh Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero DJ Alex Sato DJ Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos, mami Así que es que me enseñé Se me estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Disfrutaré rodando por camas arenas Ahora me tocó Acabiar en su siena Acar con tantas nuevas De partir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye ¡Ay, ay, ay, ay! No folgado o Nu puedo regalar No tengo miedo ¡Gracias! Si te quiero evadir mi corazón Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Ahora te digo goodbye No te obligato a que ya no hay Você partió mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora va a soltar en el calque Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo arreglar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Ahora te digo goodbye Me estoy mirando con ti ya no hay Séme sincero Dejadol tu gata No quiero que te quedes a dormir Me sobra la cara y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal legal, no me arrepiento Pero solo te tengo por un momento Tú haces que yo me envíe de todo Si me abrazas, tú me besas Siente que yo me paso de trabajo Eres tú que envía mi cabeza Dime y tú quieres de mí, baby, baby Dime y tú quieres de mí, baby, baby Y tú quieres de mí, baby Toma y babada, iba, yo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo muchos días teniendo tu piel, te necesito regresar ya, yo no sé que el mío que tú me asegures, que mi mundo no te sirva. Nadie sabe lo que tenés vos, nadie se tiene que entregar, con la marmita que hábate de mí, te necesito quédate más. Para no ver tu calor, para no ver tu amor, para no ver tu calor, para no ver tu amor. Siento sincero, dejando el orgullo detrás, hoy quiero que te quede a dormir, me sobran las ganas y no me conformo. Aunque lo hagamos y te vayas como el viento, acaso creo que no tengo sentimientos. Eres un mujer pero me arrepiento, pero solo te tengo por el momento. Ya sabes que yo me pido de todo, y me besas, y me besas, siempre que yo me paso de tanto, eres tú y no llega a mi cabeza. Dime que tú quieras de mí, baby, baby. Dime que tú quieras de mí, baby, baby. Dime que tú quieras de mí, baby. DJ Ale. Bambi ya tú sabes. Ella casi ni sale, la atracción o el amor. Tiene pa' de mitades, pero no quiere relación. Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión. Pero yo amo son viga que se olvide y quita su canción. Y baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Me gusta como te ves, moviéndote así es. Haciendo la timidez, me gusta demasiado que me tienes deseándote. Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote. Y por la mano agarrándote. Oye, tú me tienes loco cuando te veo en la calle y yo me desenfoco. Si tú me dejas solito ya me quedo roto. Y te ruego que vuelvas por favor. Oye, tú me tienes loco cuando te veo en la calle y yo me desenfoco. Si tú me dejas solito ya me quedo roto. Y te ruego que vuelvas por favor. Así que baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. No, 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 no. Si mi voz es, ya sabré quién soy. Y nadie más cantando desde el corazón. Otra canción, otra canción. Si quiero bailar lo que la música no pare. Baila, baila, baila. Yo, Luna. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Ella casi ni sale. La traición o el amor. Tiene par de mitades. Pero no quiere relación. Donde va, sobresale. En sus ojos se ve la ilusión. Pero ya no son viga. Que se olvide que está su canción. Y baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Y al mirar te recordé. Que ya todo lo encontré. Tu mano, tu mano. De todo. Estapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa. Pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Miendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. Y me gusta. Lento y contento. Cala. Calvete el sol. Lento y contento. Cala. Calvete el sol. Y dale lento. La pucha de coquitos. Y como dice Ponsi. Vamos a darle despacito. Pa' que te suelte. Pon pa' boquitos. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa. Pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Miendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa. Pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Miendo tu cintura. Tú le coqueteas. Baby, tu estadujo. Y me gusta el lento y contento. Para al viento. Lento y contento. Para al viento. Calma mi vida. Con calma que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Mi alma mi vida. Con calma que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa. Pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Miendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa. Pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Miendo tu cintura. Tú le coqueteas. Baby, tu estadujo. Y me gusta el lento. De Laila Alejandro. Porco. Lanzai. Pedro Capó. Goyi Noriega. Vaya, vaya, vaya. Red 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Vox Superlust. Y me ven y me preguntan. Tienes que he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. Te lejos de notas. De mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llevo y normal. Te miran raro. Pero a nada yo le paro. No sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Yo to' aquí soy caro. Ante mami decía. Tato caro. Esos tempos se acabaron. Yo soy como Durán. Yo la cojo y bajo al lado. Como si fuera mi paro. La arregla yo la rompo. Y la reparo. Yo sé que ese culo es caro. Lo mismo veo amor. Que veo guaro. O sea, me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Que vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo que jodio manía. Por con los sellos y yo tomando su ponía. Hasta que no te pulmonía. Y hasta el centro de la parte no contesta. Série. No quiero hablar con usted. No tengo la celta también en el bar. Por eso cuando dejo la máquina en el bar. Me ven y me preguntan. ¿Por qué visto caro? Uno de qué yo soy caro. Tal vez se nota que mi proletaro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal. Que miran raro. Pero nada yo le paro. No tengo todo algo. No tengo ese caro. ¿Qué tal? Y son caros. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Solo mente soy feliz Y ser feliz nunca me has salido Ahora veo todo caro, con dinero, sin dinero, y todo es caro, y con nadie me comparo, yo le llevo y normal, me miro caro, pero no, yo le paro, noche con tu barco, yo sé que soy caro, dentro de ti soy caro. ¡Suscríbete al canal! Me paso todo el día pensando en ti, y que tu recuerdo no me deja vivir, y cuando cae la noche suena el celo, y como de costumbre lo contesto, aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es tu correcto. Porque ella te da cuenta en caja, yo sé que tú tienes mami, huelando por caja, se rompilla unos días, pero ya es obvio que desde que mi amor se le derritió por el radio, la vida descuera, ella no bebe más grande, ella le gusta el rosé, es la merced escuera, la chamaquita no quiere ahorita, ella me pide a ojo rajita, no cuide señorita, esta chamaquita no se limite, ella se cree señora, y comience la descuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Audio Jango 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 Oriar Django 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 Gracias por ver el video